...como así lo dicen, donde estamos pues llenos de giras de décadas de los ochentas, de los noventas, de nuevas tendencias que hasta se premian con gratis, como lo son los corredos tumbados. ¿Ustedes cómo logran mantenerse y cómo evitan seducirse por estas nuevas tendencias? Porque pues ahí tenemos una Belinda que ya también lanzó temas de tiradera y ustedes se mantienen en el romanticismo, se mantienen obviamente tirándole al amor y a las buenas relaciones. Pues no sé, es como raro, o sea, cuando explico el tema de lo de la cocina es porque uno, me apasiona la comida y dos, creo que es una buena forma de como explicarlo. Me parece que tengo amigos que son chefs, ¿no? Y se dedican, empezando por mi cuñada, que tienen como su especialidad, pero nunca puedes decir desagua no bebe de, ¿sabes? Claro que siempre va a haber como formas de coquetear con distintos ingredientes que serían distintos unidos, pero al menos para nosotros sería como muy difícil tratar de brincarnos a otro carril, que no es el nuestro. Para nosotros ha sido como muy claro el carril que nosotros tenemos, el carril del que nosotros venimos. Es súper divertido invitar a colegas a que se sumen a nuestro carril y poder pues jugar, poder como compartir con esos distintos unidos e ingredientes. Y la verdad es que, te lo digo, nunca se dice desagua no beberé, porque sí es divertido jugar con distintos géneros, sino simplemente yo no me veo de pronto saltándome a otro carril y haciendo algo completamente distinto. A mí lo que se me da es la cocina que yo sé hacer, como música, y esa combinación que hacemos a la hora de hacer música, Jess y yo, para nosotros siempre ha sido algo muy importante que lo que queda a través de nuestra música sea dejar buena onda en el mundo, porque es lo que más hace falta, ¿no? Nunca sobra. Son tiraderas de amor. Son tiraderas de amor y, como comentan yo, creo que algo que al menos a nosotros nos encanta y creo que es la parte que nos ayuda a evitar seducirnos completamente, metiéndonos probablemente en algo que no es lo nuestro, que probablemente nuestra gente se confundiría, ¿no? Que vienen ahí acompañarnos todos estos años, pero sí es bonito traer ciertos géneros a nuestro sonido, ¿no? Y cómo los interpretamos nosotros dentro de nuestro estilo, nosotros hacemos todas las canciones, producimos toda nuestra música, pero podemos de pronto jugar con elementos que estén allá afuera y que nos llamen la atención, pero siempre trayéndolos a nuestro sazón.